Muy buenos días amigos, amigas Aquí andamos en la Construcción Pérez, todavía Construcción Pérez Pérez, Pérez Pérez y Pérez Construcción ¿Verdad Luis? Aquí andamos en la Construcción Pérez Aquí estamos en video ahorita, don Luis No se le gustaría saludar a alguien ¿A quién le están mandando videos? No, no, pues a... No, todavía no los mandan A todo el mundo, al que nos mire, don Luis ¿A quién quisiera usted mandarle un saludito por hoy? ¿A dónde manda saludos? Ya sabe, ya sabe que... Ah, usted está hablando allá para el estado de Chihuahua, el más grande de México ¿Usted sabía que el estado de Chihuahua es el más grande, don Luis? Sí Ándale Pues aquí andamos, miren, aquí mi amigo don Luis Don Luis, aquí poniendo bloques, miren, más que chulilada de bardita Miren, más que tal le queda aquí al jefe el bloque Y eso que le tuve que poner el camión aquí porque como andaba sudando Le puse la sombra aquí Y tengo que tenerlo... Miren, le puse un camión ahí para la sombra Ahorita que ande por acá se lo voy a mover Esto... A ver, ahí le voy a poner la mezcla Hay que poner la mezcla porque... Mande Ahorita se mueve el camión Ahorita viene el desarmador ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, Diosito! No, esta señora del desarmador Está peligrosa A ver Se da uno cuenta de una piedra, mire Ajá Mete la cuchara, mire Ok, ¡oh! Y ahí está la piedra Mire Ahí aceptó el fregazo ¡No, no, no, no! Pues aquí, amigos Aquí tenemos Ahora eran Dos, cuatro, cinco carreras hasta ahí Y ahí son cuatro más Más la tapadera O sea que son nueve carreras Más la tapadera Viene haciendo A ver, cuenta casi como diez Pero ya, ya Y de esa altura Ya ponemos el esquiafo O el andamio Como se dice Para trabajar a gusto Y que el jefe no se nos Mortifique mucho Y para acá tenemos la troca del trabajo Miren Aquí tenemos el mixer Aquí tenemos la trailer Con arena Aquí estamos, amigos Aquí estamos Aquí quiero que le pongan Del uno al diez ¿Cuánto le damos aquí al jefe? Miren nomás Me imagino que el diez ¿Verdad? Ok Bueno amigos Hasta la próxima Ahí estamos Ahí estamos al pendiente Ahí el saludo Para la gente De don Luis De por allá De Ascensión, Chihuahua Para su esposa Para toda la familia Por allá Amigos Que lo miren por ahí Ya saben que aquí está Don Luis Pérez Luis Pérez Y Víctor Pérez Ok amigos Hasta la próxima Adiós Adiós